Vamos al siguiente tema, Criptonarios, Impervious Browser. Este explorador que presume mucho la descentralización, se van a poder hacer videollamadas descentralizadas, se pueden enviar mensajes descentralizados de persona a persona. Todo es de persona a persona, no se tiene un servidor central que esté controlando todo. También se puede conectar un nodo de la Lightning Network, se pueden conectar canales de la Lightning Network. Entonces está muy interesante, como les digo, el viernes por fin activaron la versión para Windows. Entonces yo ya lo bajé, ya lo descargué y voy a abrir mi cuenta. De hecho yo lo descargué desde el viernes, pero tuve problemas, porque cuando quieres abrir tu cuenta te pide una contraseña. Entonces no había podido usarlo hasta hoy, que volví a intentar para la transmisión y por fin pude desbloquearlo. Y para desbloquearlo tuve que borrar archivos. Bueno, tuve que borrar unos folders. Ahorita les digo cuáles tuve que borrar. Tuve que eliminarlos para que se reiniciara el browser, el explorador. No es como que tú nada más lo desinstalas y lo vuelves a instalar y ya queda. No, tienes que borrar unos folders que se quedan en tu computadora y así es como se restaura de fábrica. Entonces vamos a abrir una cuenta, usuario nuevo. Déjenme ver, no, no se ve. Ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo. Ahí está. Ojalá ahora sí me salga. Porque esto fue lo que hice la vez pasada y se bloqueó y ya no me dejó entrar. ¡Minta madre! Otra vez. Otra vez. Me hizo lo mismo. No, no sé por qué. No jala. Lo mismo me hizo. A ver, vamos a... A ver. Voy a actualizar esto. Que eso fue lo que hice la vez pasada. A ver, lo voy a actualizar. Ya, ya me la bloqueó. Chingao. No, pasó lo mismo. No sé por qué me hace eso. Y vean, ya no me deja. Entonces, bueno, para restaurarla, pues ahora vean, les voy a enseñar. Si les llega a pasar esto, si les llega a pasar esto, tienen que desinstalar Impervious, tienen que desinstalar el programa. Lo buscan. Lo buscan. Aquí está. Lo desinstalan. Ahí está desinstalado. Y tienen que borrar unas carpetas que encuentran en donde se instale, donde se instale su... Que vean, yo me voy a ir al disco duro, a la unidad C. Me voy a usuarios, a mi usuario. Y aquí vean, hay una carpeta que dice .imp de Impervious. Esa es una que deben de borrar. Ahí está. Y también Impervious. Aquí justo, también aquí vean, está la carpeta Impervious. Esas dos carpetas son las que tienen que eliminar. Y ya que las eliminan, pues lo vuelven a instalar. A ver si me deja. ¡Qué mamada! No sé si es por mi contraseña que trae caracteres, pues que a veces no permiten las aplicaciones. Vamos a ver si me deja. Si no, pues ya me voy a comunicar con ellos. De hecho ya en Twitter había escrito, y si me pasaron su canal de Discord para cualquier problema. Esto también pasa mucho. Yo creo que como acaban de sacar la versión, pues está teniendo varias fallas. Aquí esto pasa mucho. Tienen que estarle poniendo, intentar otra vez. Ahí está, vean. Usuario nuevo. Vamos a ver. Ahí está, a ver. Vamos a ver qué hace. No, error. Nada, voy a tener. Yo creo que es mi contraseña, tal vez. De hecho, justo ahorita me contestaron en Discord, porque les había escrito en la mañana. Me acaban de contestar. Les voy a tener que escribir otra vez para decirles que no puedo. No, no puedo abrir una cuenta. Pero bueno, ya está disponible para Windows, Criptonarios, por si gustan probarlo. Y ya vieron, si se les bloquea y les pasó lo mismo que a mí, de que no pueden poner la contraseña. Ya vieron, tienen que borrar esas dos carpetas y volverlo a instalar. Bueno, tienen que desinstalar Impervious, pero aparte borrar las dos carpetas y reinstalarlo, para otra vez intentar abrir la cuenta. No sé qué, por qué pasa esto, pero vean, vale madres. Pero bueno, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!